Iniciamos otro video, como dicen ahí, con las chicas bailando Y la Sofie, ¿por qué no se mete? Yo tampoco, por eso te digo yo tampoco Mejor, mejor hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer Vaya allá, ¿y qué es lo que iban a hacer, chicas? Ellas haciendo TikTok en el agua Solo que, a ver Allí Cabal, exactamente hasta acá Hasta allí y desde donde está la Sofie, Cabal, ahí Ahorita la Nati ya no se ve Vaya, hagámoslo Hora Hora, vigila hora 10.44 ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias Gracias Ok Es un canal de YouTube Es un canal de YouTube Es un canal de YouTube No, vamos a dejar ¡Ay! 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 Ahora ya, pero ahora ya ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Ay, no! ¿Qué pasa es que ella? Ella empezó para atrás ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Como solo yo tengo fuerza ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Vaya a nuestro ahora Tú y yo ¡Espera! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Te que address! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Mi vacuna! ¡ işte�! Me dañó sobre la agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué van a estar haciendo? Nadando. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué va? Gracias. ¿Cómo? 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 Mira, mira, mira Ay, no Aparece El Salvador Susaventuras 503 El Salvador Susaventuras 503 Vaya, entonces ya, chicas Ya nos vamos En YouTube En YouTube, también El Salvador Susaventuras 503 Ya se puede llegar Bye No De San Rafael Ahora sí, bye Bye, salud ¿Qué es el Salvador Susaventuras 503